Profesora, compañeros y público en general, tengan ustedes un bonito día. Si llegan a ver el video del día, o una bonita tarde si lo ven de tarde, o una bonita noche si lo ven de noche. A mí me ha tocado dar el argumento de la obra llamada Maris de Gaula. Cabe resaltar que esta obra fue la primera novela caballeresca publicada en España. Lastimosamente esta obra es de origen anónimo, así que voy a proceder a darles el argumento. Bueno, todo empieza cuando el rey Garintel, rey de pequeña Bretaña, pasea por los alrededores de su palacio, cuando a lo lejos ve que dos personas están peleando. Él va al lugar del encuentro y se da cuenta que uno de ellos porta el uniforme real de un caballero. Así que supone que con la persona con la que está peleando es un forastero y va en su ayuda. Ambos matan al forastero y después de todo eso, el rey Garintel le pregunta que qué hacía ahí y cómo se llamaba y quién era. A lo que él le responde, me llamo Perión y soy el rey de Gaula. El rey Garintel, asombrado de que el rey Perión esté por su territorio, lo invita a que unos días se quede en su palacio para recuperar fuerzas. El rey Perión acepta gustoso. Cuando llegaron a su palacio, lo recibieron su esposa y su hija llamada Elicena. Elicena y Perión habían hecho un clic romántico y se habían enamorado a primera vista. Ya caída la noche, Elicena le cuenta a su empleada Darioleta que se había enamorado del rey Perión y que no dejaba de pensar en él. Mientras tanto, el rey Perión, recostado en su cuarto, tuvo una pesadilla con unos demonios malévolos que le arrancaban el corazón. El asustado despierta y se dice a sí mismo que cuando llegue a Gaula, a su reino, iría en busca del sabio llamado Ungán y le preguntaría el significado de esas pesadillas que constantemente tenía. Mientras pensaba en eso, tocan a su cuarto. Él va a abrir y ve que es la empleada de Elicena Darioleta y le dice que la princesa Elicena quiere verlo. El rey Perión acepta y mientras va a alistarse, la empleada Darioleta se roba la espada del rey y se va. El rey Perión, de lo emocionado que estaba de encontrarse con la princesa Elicena, no se da cuenta de que le roban su espada. Y ya cuando se encuentra Elicena y Perión, ambos sellan su amor en una noche de pasión. Pasados los días, el rey Perión tenía que regresar a Gaula y se despide de la princesa Elicena y le deja un anillo como símbolo de que volverá por ella para casarse. Pasadas las semanas, Elicena empieza a sentirse mal. El rey Perión tiene dolores de cabeza y mareo y hace que sus padres se preocupen. Meses más tarde se da cuenta de que está embarazada y se va a vivir a una cabaña junto al río, puesto que el reino en donde vivía estaba prohibido que mujeres que no eran desposadas puedan tener hijos, ya que eso era una inmediata ejecución tanto para la madre como para el hijo. El rey Perión ya en su reino en Gaula va donde el sabio Ungán y le pregunta de esas pesadillas que lo atormentaban. A lo que él le responde que esas pesadillas eran porque tarde o temprano iba a perder a dos corazones en el mar. A lo que el rey Perión burloso dice, pero ¿a quién voy a perder el mar? ¿A qué corazón? A lo que el sabio Ungán le dijo, ya lo verás. El rey Perión no creyó en lo que le dijo el sabio y lo dejó ahí y ya fue olvidado para él. Meses más tarde, la princesa Elicena dio a luz a un bebito llamado Amariz. Pero él ya no podía quedarse con el bebé, puesto que el reino en donde su padre reinaba estaba prohibido que mujeres solas tuvieran a sus hijos. Así que a su empleada Violeta no se le ocurrió otra mejor idea que ponerlo en un cajón con tres cosas. Una nota que diga que es Amariz, hijo de un rey, poner el anillo como en un collar y la espada que la empleada de Violeta le había robado al rey Perión. Cerraron la tapa del cajón y ambas la arrojaron al río. El río tenía una apertura al mar, así que muy pronto llegó al mar y una tripulación lo divisó a lo lejos. Así que decidieron llevarse la caja. Cuando lo abrieron, se dieron cuenta de que era un bebé y que el rey Gandales lo había recogido. Y él todo emocionado le preguntó a su esposa si podían quedarse con el bebé, puesto que ellos ya tenían uno llamado Gandalín y era unos meses mayor que el bebito que habían encontrado. A lo que su esposa emocionada le responde que sí, que ella estaba dispuesta a criarlo como si fuera su hijo y que ambos se criarían como hermanos. Así que lo bautizan como Donzal del Mar. Pasados unos años, el caballero Gandales, la persona que había recogido a Donzal del Mar, caminaba por el bosque. A lo que una bruja, llamada Urgana, se le aparece y le pide que por favor cuide muy bien a ese bebito. A lo que él le responde, ¿pero por qué? Si él fue abandonado en una caja en el mar, a su suerte. A lo que la bruja le responde, que es cierto lo que dice la nota, que él es un hijo de un rey. A lo que Gandales le pregunta que quién eran sus padres y la bruja desaparece. Pasados cinco años, el rey de Gran Bretaña, llamado Lisuarte, pasaba por Escocia. Y fue de visita donde el rey Gandales. Y mientras paseaban por los alrededores de su palacio, ven a Gandalín y a Donzal del Mar peleando con espadas. A lo que el rey Lisuarte se sorprende tanto por la manera en la que él luchaba con la espada y la gran agilidad que él tenía. A lo que el rey Lisuarte le dice a Gandales que si se podía llevar a uno de sus hijos a su reino para que fuera criado por caballeros y que le empiece a tener el gusto de ser caballero. A lo que el rey Gandales le dice que sí, que por él era normal, pero que lo iba a consultar primero con su hijo. Gandales se acerca a Donzal del Mar y le pregunta si él quiere irse a Bretaña. Y él le responde que sí, que sí, que sí quiero irme, pero con una condición de que mi hermano Gandalín venga conmigo. El rey Lisuarte no tuvo problemas en aceptar y ambos esperaron el día en que el rey Lisuarte emprenda su viaje a Bretaña para llevarles con ellos. La última noche ya para irse a Bretaña, el rey Gandales y el rey Lisuarte cenaban mientras observaban a Donzal del Mar. Y el rey Lisuarte le dice que él no tenía ningún parecido con él. A lo que el rey Gandales no tuvo otra opción que decirle que sí, que efectivamente él no era su hijo, que lo habían encontrado en un cajón y que era hijo de un rey. Eso era lo único que sabían. A lo que el rey Lisuarte le dice que si él quiere, él puede encontrar a sus padres. Y la conversación quedó ahí. Llegado el día, Donzal del Mar y Gandalín emprenden el viaje a Gran Bretaña para ser unos grandes caballeros. Luego, por el reino de Gaula, el rey Perio se llegó a casar con Elisena. Y ambos tuvieron dos hijos, llamados Galaor y Melicia. Ellos pasaban bien felices por la playa, paseaban así de lo más felices. Cuando se les aparece un gigante llamado Gandalaz. Él ahuyenta a toda la gente que estaba por ahí y todos escapan. Hasta que él tenía un objetivo, que era Galaor, el hijo de Perion. Perion no pudo hacer nada porque el gigante ya se le había cargado a su hijo y se va. Perion, desesperado, trata de seguirlo, pero fue en vano. Luego Perion le cuenta a su esposa Elisena que el sabio le había dicho que iba a perder a dos corazones en el mar y que en ese momento no había entendido el porqué, pero que ahora lo entendía. Que había perdido a su hijo Galaor en el mar y que posiblemente pierda a su hija Melicia en el mar. Pues el rey Perion pensaba que solo tenía dos hijos. Pero en el fondo su esposa Elisena sabía que se trataba de su hijo Amadís, que lo había arrojado al mar en una caja y se pone a llorar. Gandalaz llega a una montaña en donde estaba su amigo llamado Hermitaño. Hermitaño le entrega a Galahor y le pide que por favor lo cuide. Su amigo Hermitaño le pregunta que por qué había robado a un niño si él era un gigante bueno. A lo que Gandalaz le responde que había una doncella que se le había aparecido y que le había dicho que el hijo de Perion era su salvación para atacar a otro gigante llamado Al-Badán y que esa era su predicción y que por eso lo había robado. Años más tarde, ya en Gran Bretaña, el rey Falangriz va donde el rey Lisuarte y le pide que por favor cuide a su hija Oriana, ya que el rey Falangriz era rey de Inglaterra y en Inglaterra estaba habiendo guerra y por cuidarla a ella le habían traído a Gran Bretaña para que esté a disposición y a cuidado del rey Lisuarte. El rey Lisuarte, sin pensarlo dos veces, acepta quedarse con Oriana y cuidarla y protegerla mientras sus padres regresan a Inglaterra a la guerra. En eso, don Sal del Mar ya era un jovencito y se enamora de Oriana. Su mamá de Oriana, la reina de Inglaterra, se da cuenta y los presenta y le pide que por favor cuide de su hija, a lo que don Sal del Mar acepta gustoso. Luego de eso, el rey Lisuarte le dice a don Sal del Mar que cuide a Oriana como si fuera una hermana para él y no la pierda de vista por ningún motivo, ya que había varios enemigos de sus padres que podrían raptarla y que no se descuidara de ella. Pasado un año, don Sal del Mar va donde el aposento del rey Lisuarte y le pide por favor que lo convierta en caballero. A lo que el rey Lisuarte le dice, es muy pronto para que seas un caballero. Eres muy joven. Ser un caballero tiene demasiadas obligaciones. ¿Tienes que tener a dos personas a las cuales servir? ¿Ya las tienes? Se pregunta. A lo que el don Sal del Mar le responde, sí. Quiero servir al rey Perión y quiero servir a la doncella Oriana. A lo que el rey Lisuarte sorprendido le dice que sí. Acepto, te voy a convertir en un caballero. Y has tomado una buena decisión en que quieras servir al rey Perión, pues él es un gran caballero y te va a servir de mucha ayuda. Luego de eso, don Sal del Mar le pregunta que si él solo podría ser caballero o si tal vez su hermano quisiera. A lo que su hermano le dice que sí. Que una frase de ellos era que juntos hasta la muerte. Luego de que ya hayan aceptado que iban a ser caballeros y todo, aparece el rey Perión buscando al rey Lisuarte. Y le dice, el rey Perión le dice que el rey Abiez, el rey de Irlanda, estaba atacando a Gaula. A lo que él ha venido a pedirle ayuda al rey Lisuarte. El rey Lisuarte gustoso le dice que le va a enviar tropas para su ayuda. Luego de que el rey Perión se siente yendo, Oriana lo alcanza. Y le dice que por favor vuelva caballero a don Sal del Mar, puesto que ella estaba enamorada de él. Y la única manera de que estén juntos sería que él sea un caballero. A lo que el rey Perión, sorprendido, le dice que sí, que no te preocupes, que si él me lo pide, yo gustoso lo voy a aceptar. Luego de eso, don Sal del Mar le dieron su traje de caballero. Era una costumbre por allá que cuando te dieran el traje, tenías que estar ahí como un... que como una ceremonia del traje, como un bautismo, una bendición del traje. Y estar ahí toda la noche esperando ahí. Luego de eso, el rey Perión le da la espada. Y el don Sal del Mar le besa la mano. Y el rey Perión le dice que ahora es un gran caballero y que está presto a servirlo. Luego de eso, como bien es cierto, el rey Perión tenía problemas con el rey de Irlanda y estaban en guerra. Entonces, como don Sal del Mar se había convertido en un caballero, tenía que ir a la guerra. Y bueno, Enay se despide de la princesa Oriana y le dice que volverá por ella y que lo espere. Oriana Triste le dice que lo iba a esperar ahí y que le iba a enviar regalos en donde él esté. Ya cuando emprendieron el viaje, la bruja Urganda se le apareció a don Sal del Mar y le dijo que el lugar en donde iba a ir era muy peligroso y le dio una lanza. Don Sal del Mar le preguntó que... ¿Para qué era la lanza? A lo que la bruja Urganda le respondió con esto vas a salvar a un ser querido y te va a abrir las puertas de su reina. Le respondió y desapareció. Mientras estaban peleando, el rey Perión se distrajo un momento y no se dio cuenta que... que a un contrincante le iba a dar un golpe por la espalda. A lo que don Sal del Mar, teniendo la lanza, lo mata y lo salva. En eso, el rey Perión le dice que quién era y que se quite el casco. Y ve que era don Sal del Mar. Y bueno, le dice que estaba herido y que lo iba a llevar a su reino. Bueno, ahí entendió don Sal del Mar lo que la bruja le había querido decir. Que el rey Perión era el ser querido y que al ayudarlo, éste le abrió las puertas de su reino y que todo lo que la bruja le había dicho se había cumplido. Mientras descansaba en su aposento, en su cuarto, don Sal del Mar le llega una rosa. Era una rosa enviada por Oriana, esperando su regreso. Mientras eso pasaba, don Sal del Mar baja por pedido del rey Perión y le presenta a su amigo a Grajes y le dice que él también se ha unido a la guerra para luchar contra Irlanda. Luego de eso, en la batalla, en la guerra en la que estaban, no había ni un ganador ni un vencedor. Todo estaba 50-50. Ya nadie estaba ganando ni perdiendo. Todos estaban iguales. Hasta que el don Sal del Mar, por ser el más joven y el más rudo, animó a todos, diciendo que nosotros tenemos que ganar. Nosotros hemos venido a la guerra para ser unos triunfadores y motivó a todos los guerreros del rey Perión y después de todo eso, ganaron. Ganaron la guerra y todos fueron felices y contentos. Luego se le apareció una doncella, que era una bruja, y le entregó las tres cosas que le habían dejado de niño en su caja. Y le dijo que el anillo era de su padre, la espada era de su padre, y la nota estaba escrita con... era de su madre. Y entonces, bueno, don Sal del Mar le pregunta, ¿me llamo Amadís? Y en lo que ella le responde, sí, tú eres Amadís, ese es tu nombre, le dijo. Y le entregó la sortija, la espada y la nota. Mientras tanto, en el reino de Gaula, donde ahí estaba, porque él estaba sirviendo al rey Perión, estaban haciendo fiesta, tras fiesta, tras fiesta, tras haber ganado la guerra. Y en eso, se le aparece, o bueno, se acerca a él, su hija llamada Melicia, la hija del rey Perión. Y le dice que, qué bonita sortija tienes, yo tengo una parecida, pero la he perdido, y mi papá me va a regañar, le dice. A lo que, don Sal del Mar, Amadís, le dice que, le obsequiaba el anillo, pero con la condición, de que lo cuidara mucho, pues él, no había creído nada, de lo que le había dicho, la doncella, más bien, pensaba que, esa nota, esa espada, y ese anillo, le había mandado, su amada, Oriana. A lo que, ella le responde, que sí, que lo voy a cuidar mucho. El rey Perión, se había dado cuenta, de que su hija Melicia, había estado hablando, con don Sal del Mar, y le pregunta, que qué, qué habían estado haciendo ahí. A lo que, su hija Melicia, le responde, que, él, le había obsequiado, la sortija, que había perdido, y le muestra, y ahí, es ahí, donde se da cuenta, el rey Perión, de que era, una sortija similar, a la que le había dado, su esposa, a Elicena. Bueno, cuando la, cuando Elicena, ve la sortija, recuerda todo, lo que había hecho, y como había arrojado, a su propio hijo, al río, y cuenta, y no tuvo otra, otra opción, más que contar, la historia, que ella, le había puesto, en el cuello, la sortija, y, la espada, y la nota, y que él, era su hijo. Don Sal del Mar, había tenido, un gran aprecio, bueno, había tenido, un gran aprecio, al rey, al rey Perión, a lo que, él acepta, y dice que, que, o sea, no, no les guarda, ningún resentimiento, y acepta ser, su hijo, y hacerse llamar así, Amarís, de Gaula. Después de que ya, se haya amistado, con sus padres, el rey Perión, lo, saca al frente, de todos sus, sus soldados, y lo muestra, como su hijo, y dice, que él es el rey, de Gaula, Amarís, y, ahí termina la obra. Gracias, por escucharme.